Muy bien, un hecho de precisamente inseguridad se dio en el barrio Ima, en la zona de Villa Carmela, donde hirieron de dos disparos a un joven de 27 años que trabajaba en este local. Está estable, nos comenta, pero lo van a operar en la zona del centro de salud. Vamos a dar vuelta la cámara para tratar de mostrarles un poquito a ustedes lo que sucedió. En este lugar vamos a ver que está la pistola, estuvo forcejeando con esta persona, con los delincuentes. Quedó la pistola. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Víctor, quien está aquí también en esta zona, que es familiar. Y bueno, creo que lo tienen que intervenir. Comentamos, vos sos prima también de precisamente este joven, ¿no? Comentaron, ¿27 años tenés? Sí, soy la prima, tiene 27 años. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿A las 11 de la mañana ocurrió esto? Sí, a esa hora. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, él siempre atiende acá el local y él abre las puertas y entró este malviviente y... ¿Era uno o eran dos en moto? Eran dos, uno quedó en la moto esperándolo acá afuera en la calle y el otro bajó con el arma. Nada, le pedía todo, mi primo le dio todo, le dio hasta la anécdota que le pedía. Y lo mismo, hizo un disparo porque vio que mi otra, con la niñera de mi hija, salía de adentro de la casa. Cuando la vio hizo un disparo, dice que apuntaba abajo. Y ahí mi primo, que es el que atiende el local, se va a forcejearlo. Reacción en ese momento en que ve el arma. Sí, le forcejeó y bueno, ahí lucharon y le hizo el otro tiro que le dio en el abdomen. Mi primo lo mismo siguió hasta que logró que el arma se caiga, se le caiga de las manos. En ese momento lograron escapar en la motocicleta. Sí, ahí fue que salió corriendo y se subió a la moto y se fueron. Bien, ¿cuál es la situación hoy por hoy de este joven? El estado de mi primo, gracias a Dios está estable, solamente fue el disparo porque no le perforó nada. Hay que hacerle la bala nada más. Bien, perfecto, está estable, está consciente. Está consciente, estable, sí. ¿Y la otra bala dónde le pegó? No, un solo disparo nada más. Hizo tres disparos, pero uno fue para, le apuntó a él, digamos. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos. Esto demoró mucho en llegar la asistencia, la policía o también la ambulancia. La ambulancia nunca llegó. La ambulancia nunca llegó, fueron dos nenitos, que no sé si están por acá. Creo que ellos fueron, que fueron al CAPS en la bicicleta a buscar la ambulancia y creo que fueron dos policías. La policía sí llegó rápido, pero a él lo trasladaron en un auto de un vecino, porque la ambulancia no estaba disponible. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Vamos a tratar de mostrarles a ustedes un poquito cómo ha quedado este lugar. Vemos aquí que hay restos de sangre. Ahí está la netbook y también está la pistola de estos delincuentes que al forcejear se les cayó, obviamente, antes de efectuar los disparos. Como ustedes podrán ver, hay restos de sangre por todo el piso en este hecho de inseguridad que se dio en el barrio Ima, en la zona de Villa Carmela. En estos momentos está la policía custodiando la zona. Acá podemos ver, bueno, ahí está una bolsa con la ropa de este sujeto, esta víctima de 27 años, que afortunadamente, nos dicen que está estable, pero tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, en el centro de salud, donde van a sacarle la bala que quedó, es la zona del estómago. Bueno, así que esto es lo que queríamos comentarles sobre este hecho de la zona de Villa Carmela. Desde aquí, desde este lugar, nos vamos despidiendo. Informo para los primeros HD, Alejandro Condorí. Seguimos por las redes sociales con la cobertura de este hecho, Alejandro. Nosotros nos despedimos.